Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de CLN TV Espectáculo Este microinformativo en el cual durante algunos minutos Les vamos a traer todas las noticias del mundo de la música, del cine, del teatro Y todo el arte y la cultura de la ciudad, el país y el mundo No te lo pierdas Bien, y como todas las semanas es el día de estreno, Santiago Así que vamos a repasar los estrenos que se van a poder ver en los cines de Rosario En primer lugar tenemos a Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar La quinta película de esta saga, protagonizada por Johnny Depp En la cual el capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas fantasmas Comandados por uno de sus viejos némesis, el terrorífico Capitán Salazar Que se escapó del Triángulo de las Bermudas Recordemos que la saga ha venido un poco en picada Pero bueno, se tratará esta vez de remontar con esta nueva película En la cual también va a participar Javier Bardem Y una particularidad también va a estar el cantante Paul McCartney haciendo un cameo Así que para todos los fanáticos de Piratas del Caribe Esta es su oportunidad de verlas La segunda película y es la que más interesa Y aparte porque es una película bien de género Y es argentina, es Madraza Una mujer porteña de clase media se convierte en una asesina a sueldo Para intentar así solventar su situación económica y sus vacíos emocionales La película está muy bien fotográficamente bien encuadrada y demás Y estuvo presente en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata En la última edición y con muy buenas críticas Y por último una película para los más chicos Una cigüeña en apuros Aunque todo el mundo sabe que es un gorrión el protagonista Richard está convencido de que es una cigüeña Y su mayor deseo es viajar a África Obviamente es una película para chicos y para disfrutarla todo en familia La película no es norteamericana sino es noruega Así que está bueno para ver un recambio en el cine norteamericano Que siempre se ven todas esas películas de animación Bueno, esta es una alternativa linda para ver En lo referente a la agenda musical de este fin de semana Tenemos como siempre varios shows en lo que es la ciudad de Rosario Y vamos a empezar por el viernes 26 de mayo Donde el matón policía motorizado vuelve Presentando el nuevo simple El Tesoro Y adelantando lo que será su próximo disco La síntesis O'Connor La cita será desde las 20 en el Teatro Vorterix Rosario Con Matilda y Colla como bandas teloneras Además en Distrito 7 se presentará Cepillo Presentando su disco Dermis Y en Floyd Expulsados presentando Suicidas y Sicarios Zapatea la Hechuza celebra sus 10 años Presentando hasta mañana Mabel en el Acerradero Pasando lo que es el sábado 27 de mayo Baba Sónico llega en su nueva gira Despidiendo lo que es su último disco Desde adentro Impuesto de Fe A las 21 en el Teatro El Círculo Además en el Galpón de la Música Pete Doherty and the Puta Madre Se presentará por primera vez en la ciudad Para mostrar Hamburg Demonstrations En la plataforma Labarden estará Benjamín Amadeo Con su disco Vida Lejana Y en el Vorterix Rosario tocará Non Palidez Festejando sus 20 años Finalmente Mary Murva presenta su disco Sal en el Acerradero El sábado además la propuesta también es para la literatura Porque el escritor rosarino Pablo Colacrae Estará presentando su nuevo libro de cuentos Nadie es tan fuerte en la Biblioteca Argentina Desde las 17 horas Con él precisamente hablamos en conclusión A lo largo de esta semana Y esto fue un poco lo que nos contaba Bien, el libro En realidad son historias Son historias pequeñas Ahí el prólogo que escribió Sandra Sieme Me parece que da una cuenta de que es el libro Son historias chicas, cotidianas Que intentan en algún momento captar Un momento del personaje Un instante de un personaje En el que de alguna manera se cifre algo de la vida De esos personajes Pero el lector lo que va a encontrar Es historias de gente común Cotidianas y anécdotas pequeñas Bien, pasando a la materia del cine El día miércoles por la noche Se presentó oficialmente la película Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo El film se comprenderá por seis cortometrajes Dirigidos por seis directores rosarinos Que estuvieron presentes ayer en la Bolsa de Comercio En una presentación íntima y emotiva Estaba también presente su viuda La viuda de Fontana Rosa Y también los actores Darío Grandinetti Chiqui Abecaces y Pablo Granados Que forman parte de estos cortos La película tiene aparentemente Una fecha de estreno del próximo 20 de julio Que coincide con los 10 años de la muerte Del autor rosarino Y también con el día del amigo Un día tan importante para todos los argentinos Y más que nada por los rosarinos Así que es una película para tener en cuenta Y bueno, esperemos que todavía no hay Ningunas imágenes realmente todavía del film Pero se va a dar a la luz Con una doble presentación Una va a ser un estreno en Buenos Aires Y el otro va a ser un estreno aquí En la ciudad de Rosario Conclusión estuvo presente Durante la conferencia de prensa Y dialogó con los actores y los directores Y todas esas notas las vas a poder leer En conclusión El 25 de mayo es una fecha Bastante especial para el cine en el mundo Ya que se estrenó hace 40 años La película que revolucionó el cine Y estoy hablando de Star Wars La Guerra de las Galaxias Una película brillante En la cual George Lucas tuvo esta idea En la cual primero quería ser Flash Gordon Su gran deseo era eso Pero al no obtener los derechos Creó su propia historia Que realmente cambió la cinematografía del mundo Con sus efectos especiales El sonido y demás Creó una saga impensada en ese momento Que se convirtió en un clásico instantáneo Y llevó a la fama a actores como Harrison Ford Mark Hamill y Carrie Fisher Que nos dejó el año pasado Debido a un ataque cardíaco Siendo de la princesa Leia La película fue un éxito instantáneo Que tuvo sus secuelas Durante 1980, 1983 Y luego unas precuelas Desde el año 1999 a 2005 Pero después de que los derechos Los obtuvo Disney Se empezaron a hacer la continuación De las películas desde 1983 Siguiendo la misma línea temporal Y el gran éxito fue de 2015 De The Force Awakens Seguida por una spin-off Que se llamó Rogue One el año pasado Y este año se va a estrenar Los últimos Jedi Vamos a hacer un homenaje A esta película Viendo los siguientes videos Y es donde los rema Dos últimos días Vamos a hacer un homenaje Α Vereni ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!